Ah, ah, ah Ay, suery Ah, ah, ah Come on Bastamos nunca hablarnos de amor Quedamos alejarnos mejor Me llamas cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruta verte en ropa interior Come on Hacer que tú te vengas tantas veces en un gol Quiero decir yo le doy mi loli pa 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 Si me vuelve loco se chupa pa 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 Se moja y abajo y suena Pa' tú no vio una pistola que se blop, blop, blop Que ella doce y yo le di mi loli pa pa' Que ella le chupa pa 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 Se moja y abajo le suena Pa' tú no vio una pistola que se blop, 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 blop Te, te, te Yo se lo metí, biche Le di tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Toto te pensé en mí y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que la suma bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Ya que tengo moja y to' los pantichan Que ella doce y yo le doy mi loli pa 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 Me vuelve loco se chupa pa 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 Se moja y yo voy a adicionar Pa' tú no vio una pistola que se blop, 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 blop Que ella doce y yo le di mi loli pa pa' Que ella le chupa pa 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 Se moja y abajo le suena Pa' tú no vio una pistola que se blop, 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 blop Te, te, te Yo se lo metí, biche Le di tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, biche Ya hay tanto bicho mierda que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polpillo como siete leches La dominican llegó con el puertorrican Las envidiosas todas mordidas la critican Ella no tira bullies como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli hue puta se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi y tuyo es personal Pan y el En dominican republic On mi body Piña colara en my hand I'm chillin' Relax Pa' la república dominicana Pa' todos los tigueres la gran manzana Pa' los body con los dominquetos somos pana Neme en la bucana con la mamá Juana Come on Everybody go to the discotech Did you? Stop the check Stop the check Stop the check Stop the check